El malagueño revela tres exclusivas en su directo sobre algunos sucesos que se han dinamitado desde la noticia. De la partida de Paolo Básile, Chernóbil es un paseo con lo que hay ahora mismo en Fuencarral, en Medieset, reveló el malagueño en su directo. Antonio David I destapó una reunión entre Manuel Villanueva, antigua mano derecha de Paolo Básile y director general de contenidos, con Alessandro Salem y Borja Prado. En esta reunión, Villanueva expresó sus deseos de jubilarse y de presentar su dimisión de la empresa. Según Flores, la nueva cúpula le manifestó que querían seguir contando con él, pero Villanueva sigue con la intención de partir de la empresa. Habrá que esperar y ver si en las próximas semanas o meses, lo último que queda de Básile termina por irse de la empresa. Como segunda exclusiva, Antonio David reveló que el 15 de marzo en una cena para celebrar una junta de accionistas, Paolo Básile rechazó un vino español que le ofrecieron. El resto de directivos que estaban ahí se lo tomaron fatal y a partir de ahí se convirtió eso en una comida de pura tensión, con caras largas, aseguró el malagueño. Y la exclusiva bomba de Antonio David tiene que ver con la reacción de los directivos de la fábrica de la tele a la filtración de la cancelación de Sálvame en El Mundo. El día lunes después de esa noticia, se filtró el cabreo de la cúpula de LFDLT. Es tal el cabreo de la directiva de Sálvame, que se plantea la hipótesis de que fuesen capaces de comprometer a la cúpula de Medieset en la Operación DILAX. Y pueden llegar a creer los jefes de Medieset que LFDLT pueden llegar a tener grabaciones comprometidas de los directivos que estaban anteriormente en Medieset. Van a morir matando. Sálvame y su productora, LFDLT, le declaran la guerra abierta al cúpula de Medieset, aseguró el malagueño. Según Antonio David, por esta razón, Alessandro Salem le concede su primera entrevista a El País, y aclara que continuará trabajando con la productora, La Fábrica de la Tele, y con Jorge Javier Vázquez e incluso asegura que Ana Rosa Quintana también tendrá que ceñirse al código ético.